Y durante los Juegos Olímpicos de París 2024, los tres arcaonautas de la Estación Espacial Tiang Kong no solo han visto los Juegos, sino que también han competido, entre ellos en gravedad cero. La tripulación de la Xenjo 18, Ye Kuan Fu, Li Tsong y Li Kuan Su, han fabricado su propia antorcha con materiales que tenían a mano y realizaron un mini relevo de antorchas. El partido de tenis de mesa parecía desarrollarse a cámara lenta. Ye Kuan Fu y Li Tsong iniciaron una rivalidad de tú a tú mientras veían al equipo femenino chino de voleibol. En cuanto a la natación, había brazadas, pero no agua.